El espíritu de servicio es una de las principales cualidades que debe tener una persona y un equipo de trabajo. Quien practica el espíritu de servicio se esfuerza por lograr hacer cosas en función de los demás. Un líder servidor sale de su zona de comodidad para comenzar a accionar y ayudar a los demás con el fruto de su esfuerzo. Las madres son el mejor ejemplo de lo que es el espíritu de servicio. Quien quiere servir lo hace con prontitud, con patinencia sin esperar a que otros lo empujen. Quien practica el espíritu de servicio es voluntario, tolerante, misericordioso, caritativo, bondadoso, cortés, amable, respetuoso y en general tiene virtudes basadas en principios fundamentales para el bien común. Quien tiene el don de servir valora a los demás, trabaja en equipo, tiene una excelente actitud, realiza todo con alegría y satisfacción porque ama lo que hace y contagia a los demás con su entusiasmo. Quien ama lo que hace tiene una excelente actitud aún bajo las circunstancias más difíciles. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Momentum. Hoy vamos a hablar acerca de... ¿Qué era lo que íbamos a hablar? El espíritu de servicio. Es que yo creo que lo tenemos tan poco arraigado que hasta cuesta encontrar el título. Pero bueno, no estoy sola, estoy aquí con Efraín. ¿Qué tal Efraín? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar con vosotros otra vez. Gracias. Tengo aquí enviado a Ruth. ¿Qué tal? Bienvenida Ruth. Muy bien. Y a Paul. El último, pero no por ello el abandonado. Ya no eres el novato. No, ya no. Encantado, encantado de estar aquí nuevamente. Pues muchas gracias por estar. Hoy hablando sobre el espíritu de servicio. ¿Qué definición podríais decir acerca de esto? Eh, yo. Quien quiera. Mismamente. Primero las damas. Pues yo tengo aquí apuntado que es un don que debe cultivarse. Y me gusta porque me hace pensar en que debe ser algo diario en nuestra vida y que realmente lo practiquemos, ¿no? Ese espíritu de servicio, ese pues ese anhelo también de servir a los demás, ¿no? De darse por los demás. Y también realmente que sea algo pues que te inculcan desde pequeño, pero que aun que no lo hayas aprendido desde pequeño, sí que es algo que puedes aprender con la práctica, ¿no? También, pues vale, porque te enseñan desde pequeño, esas son tus formas, pero realmente creo que es algo más práctico y que uno pues lo aprende desarrollándolo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Sí, creo que es algo que continuamente debemos de enseñar y de actuar porque pues las generaciones y los tiempos van cambiando. Hoy vivimos en una sociedad donde busca más como la posición y busca el nombre, el sobresalir, pero pues la Biblia nos dice claramente que el que sirve al final de cuentas es el mayor, ¿no? Es el que, lo que Dios valora o califica de mejor manera es cuando mantenemos una actitud de servicio y de ayuda a los demás. Sí, hoy en día, como decía Efra, la cultura de la sociedad intenta imponernos su filosofía, ¿no? Y la cultura del reino de Dios como que viene en contra, en contraparte, ¿no? Y es como que una, una lucha ahí, bestial. Y la cultura del reino de Dios es, es servicio, es servicio. Y muchas veces, desde luego, no nos apetece servir, ¿no? Es como, es algo que no nos enseña la sociedad de alguna forma, ¿no? Pero, pero es bueno poder ser intencional siempre con el servicio porque a la larga también está reflejando el amor de Jesús, ¿no? El servicio a los demás. La Biblia dice, muchas veces, ver a los demás como mayores, ¿no? No porque le tengamos que, no sé, como endiosar a los demás, sino, sino realmente poder amarlos, poder servirlos, estar en una actitud de humildad. ¿Creéis que, como habéis dicho, es, las generaciones cambian? Eh, a veces ya uno que se va haciendo más mayor, dice, cuando yo era joven, lo escuchamos siempre en el gente mayor, que decía, yo en mi generación o en mi época, ¿creéis que con el paso de los años se está perdiendo ciertos valores, como el servicio, como la buena educación, como el ver a otros por encima de nosotros? No creo que se esté perdiendo del todo. Depende, depende muy bien como dijo Ruth desde el inicio, ¿no? Como uno educa a los hijos, a los jóvenes en la congregación. Hay congregaciones donde promueven mucho el título y el nombre y poco el espíritu de servicio. Todos son líderes. Yo he llegado a iglesias donde todos son líderes y a veces digo, bueno, ¿y quién pone las sillas, no? El líder de las sillas. El líder de las sillas. Entonces, como que está bien que haya eso porque, bueno, crea un orden, pero cuando la gente está buscando servir para llegar a eso, creo que es la motivación equivocada, ¿no? Más bien, Dios lo que ve es la motivación, el enfoque. A veces mis hijas no quieren, suele que una no quiere ayudar a la otra o hacerle algo por otra. Entonces, digo, eso es servir. Sírvela. O sea, es un fundamento que tenemos que echar desde abajo. Yo, por ejemplo, gracias a Dios, estuve en una familia en la iglesia que era el que iba por los refrescos, se iba por el pan, ponía las sillas, pero también predicaba, cantaba. Como que no hacían una separación de una cosa más importante que la otra, que a veces ahí podemos cometer el error. Porque, por ejemplo, nuestros amigos ahí en la cámara, pues están sirviendo. No están saliendo, somos nosotros, pero ellos están haciendo un servicio, ¿no? Entonces, como que no... A veces catalogamos algo más importante con lo otro cuando a veces no es así. Sí, porque nosotros no saldríamos así de guapos si no fueran por las cámaras, ¿no? Los filtros. Acerca el servicio, dime. Yo creo que el tema que comentaba Efraín, ¿no? De las posiciones, eso lo marcamos nosotros como humanos. Siempre buscamos destacar más, tener un título, un cargo, pero no la carga, como comentábamos antes fuera de cámara. Y realmente Jesús, cuando vino a la tierra, Él fue uno más y Él se dio por los demás y Él sirvió. Entonces, me encanta su ejemplo, obviamente. Y yo creo que todos deberíamos tomar ese ejemplo, ¿no? De servicio a los demás. Y al final también, como habías comentado, pues con humildad. Y humildad se aprende pues humillándonos, ¿no? Y al final, si todos formamos el cuerpo de Cristo, todas las partes son igual de importantes. Ninguna destaca más que otra. Lo que pasa que los que le damos ese grado de superioridad somos nosotros, como humanos. Pero realmente, como comentábamos, es tan importante el que está grabando, el que edita el programa, los que salen. O sea, todo es importante, ¿no? Los guiones, todo. Entonces, yo creo que eso, que realmente tomemos el ejemplo de Jesús y tener esa disposición de servir en lo que sea. Porque, al final, es servir a Dios, ¿no? Estábamos la semana pasada con Efra en una capacitación de liderazgo. Estábamos reunidos con varias personas de Europa y había una cosa que me llamó mucho la atención que planteaban y era que normalmente se ha distribuido por las iglesias como una idea un poco tóxica de que vemos como que nuestro recorrido en la iglesia como escalones, ¿no? Como primero eres, ¿cómo era? ¿Primero eres servidor? No, primero eres discípulo, perdón. Bueno, primero eres discípulo, después eres líder, después tal. Entonces, lo que planteaba es que es muy tóxico poder pensar así porque, al final, lo que realmente debemos plantear es que no importa si antes no eres líder, después eres líder, después eres lo que sea, que nunca dejes de ser discípulo. Que siempre lleves esa cultura de servicio, así sea, tengas la posición más alta que puedas siempre. Hablando de servicio, luego también se hablaba de, bueno, tener tus tiempos con el Señor, ¿no? O sea, es que ninguna de estas cosas quita lo otro, ¿no? Entonces, sí es poder adoptar esa cultura en tu vida de servir, ¿no? También haciendo énfasis en la importancia, ¿no? De amor que es. Entonces, hace años estuve en, tuve la oportunidad de viajar a África, estaba con mi pastor allí, y recuerdo que había cosas que me chocaban mucho de la cultura porque a lo mejor no estaba acostumbrado, y una de esas era realmente que las personas allí se desvivían por servirte, por lo que sea, ¿no? Era como, entonces, claro, me chocaba porque, yo qué sé, voy a alcanzar algo, pues, no, o sea, ellos no te dejan moverte porque te lo tienen que hacer. Entonces, decía, no, es que no se me hace que esto sea adecuado, ¿no? Pero entonces lo entendí un día que estaba caminando y tenía la Biblia en la mano, y alguien quería arrebatarme la Biblia porque quería llevármela a él. Entonces, era, no, o sea, que yo la puedo llevar, que gracias. Entonces, él llegó y me dijo, no, por favor, deja que Dios me bendiga a mí sirviéndote a ti. Entonces, era esa mentalidad, de esa cultura que habían adoptado de reino, al final es ADN. Wow, me gusta mucho esa... Wow, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a seguir hablando sobre este tema, creo que es muy importante, a veces tenemos un poco descuidado, pero vamos a ver un vídeo y ahora seguimos hablando. Servir a otros es expresar amor por el prójimo a través del esfuerzo propio. Una verdadera persona de servicios ejerce sus labores con alegría y procura generar alegría y mucha satisfacción en las personas a las cuales sirve. El espíritu de servicio no es una norma, procedimiento, ley u obligación, sino una actitud y una aptitud para proveer a los demás lo mejor que tenemos, que no es otra cosa, sino lo que podemos hacer con nuestro propio esfuerzo. Si somos parte de una familia o una organización, empresa o institución donde se practique el espíritu de servicio, debemos sentirnos privilegiados por aprender y compartir con personas maravillosas. Practicar el espíritu de servicio es ejercer un acto de fe. Las sociedades que son lideradas en base al espíritu de servicio son pueblos menos egoístas, más responsables, más respetuosos, más trabajadores y por ende son más desarrollados para el beneficio de todos. Pues estamos aquí de vuelta, hoy hablando acerca del espíritu de servicio. Me gustó mucho por lo que compartiste del hecho de que ese anhelo, yo creo que lo he aprendido también en la iglesia donde vengo, es el hecho de no me quites la bendición. O sea, quiero servirte, no me robes esa bendición. Pero es triste ver que en algunos entornos de iglesias, no hablemos de la sociedad, la sociedad ahora mismo va a otro lado, pero es triste ver que en algunos entornos la gente busca el ser servido, el tener ciertas categorías en lugar del hecho de ver la importancia y el ejemplo. Creo que a veces nos olvidamos del ejemplo de Jesús. Una de las cosas que me impactó cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. O sea, ese acto que cualquiera diría yo que voy a tocar los pies muriendo de estos que encima para cómo sé que me va a traicionar. Pero el que él se diera hasta ese extremo, no sé, es mucho que pensar, pero tristemente no en todos los círculos de iglesia se está cultivando, se está añadiendo eso en el ADN. Sí, se está cultivando más una mentalidad de liderazgo. La palabra líder para mí es un enemigo del espíritu de servicio. No porque no se pueda nombrar, sino porque esa palabra ya conlleva posición. Y esa posición muchas veces está mal enfocada o mal ubicada. Y creo que Jesús nos da el ejemplo. Él era intencional. Y aparte, una de las cosas que elimina servicio haciéndolo por amor, el servicio elimina dos cosas importantes en nuestra vida. Uno, elimina racismo porque Jesús servía a judíos, vivía en una época de romanos, había samaritanos, había diferentes colores, formas, estilos. Sin embargo, él servía a los pobres, a los ricos, a los enfermos y no buscaba que se hicieran cristianos. O sea, él sanó a mucha gente y esa gente nunca vino a Dios. Simplemente tiene una cultura de ayudar y de servir. Y espíritu de servicio también elimina a nosotros, mata continuamente orgullo porque pues tenemos nuestro orgullito. Efraín Barbosa también tiene su orgullito y le encanta que le pongan el café. Pero a veces el servir es que no me pongan el café, sino que yo vaya y le ponga el café a otro. Y Pablo usa una palabra muy bonita. Él dice, he aprendido a poner mi cuerpo bajo servidumbre. O sea, que hay momentos en la vida que cuando uno se da cuenta o alguien te dice, hey, estás muy crecidito, eh, estás muy levantadito, creo que la mejor manera de matar eso es, entonces me pongo a servir a otros porque ahí como que eso se baja y otra vez nos ubicamos pues donde tenemos que estar, ¿no? Bajo una actitud de servicio hacia los demás. Yo tengo aquí un versículo en Marcos 10, 45 que dice, porque ni aun el hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, una vez más la palabra nos cuenta, ¿no? Que ni el mismo Jesús vino para ser servido, sino para servir. Entonces, si nuestro ejemplo es Jesús, que realmente le imitemos en eso, ¿no? Y me gusta lo que has dicho del orgullo, ¿no? Y creo que humillándonos pues matamos el orgullo y aprendemos humildad humillándonos, sirviendo. Entonces, creo que tiene que ser algo diario en nuestra vida y realmente sirviendo a los demás nos damos. Y también somos llamados a eso, ¿no? A darnos por los demás, ¿no? No a vivir una vida egoístamente y para beneficio nuestro, ¿no? Sino para servir a los demás, ¿no? Al prójimo. Y yo creo que Jesús nos enseña eso, ¿no? Si nos fijamos en Jesús, nos podemos dar cuenta un poco de realmente, pues, Él modeló el servicio, ¿no? Pero qué había detrás de todo ese servicio, ¿no? En ese versículo también lo vemos, ¿no? Por amor, Él entregó hasta su propia vida, ¿no? Y yo creo que es muy bueno fijarnos en este contexto de servicio, sobre todo haciendo énfasis en eso, en el amor, ¿no? O sea, porque desde luego muchas veces también pensamos en, bueno, el servicio, y no, yo sirvo. Pero entonces también es como también el hecho de ir un paso atrás de realmente qué es lo que nos está motivando a servir. Porque incluso nos puede motivar a servir la misma posición, ¿no? Pues yo sirvo, pues, porque me van a dar esto o me van a dar, o incluso por el reconocimiento de las otras personas, ¿no? Entonces, por eso es importante también que hicieran énfasis en lo de matar ese orgullo, ¿no? O sea, cuál es la motivación que tienes al servir, ¿no? Entonces, claro, cuando hacemos énfasis en amor, ya el resto de las cosas valen, ¿no? Entonces es importante no olvidarlo, mirar a Jesús sobre todo, o sea, no perder nuestra mirada de Jesús todos los días, porque ese es como que el que nos encarrila, ¿no? Cada vez que hacemos algo, ¿no? Entonces es como que, venga, me felicitaron por esto y no es que me voy a subir y no, sino realmente que lo hago porque, pues, porque amo a Dios, ¿no? Y pues porque amo a las personas, que es lo que Dios más ama, ¿no? Entonces es muy importante poder no descarrilarnos de lo que nos motiva a servir. Me quedo con la cosa también de que no es más importante una cosa que otra. O sea, imaginaros llegamos a un culto donde el predicador es magnífico, pero ahí nadie quiere limpiar, nadie coloca las sillas, si llegas te vas tropezando con todos los papeles, ¿no? Sí. También la importancia de, porque lo típico, no, hoy te toca limpiar a ti la iglesia. ¡Ay, no! ¡Qué! ¡Oh! Limpiar la iglesia. ¿Cómo voy a limpiar la iglesia? Pero qué importante es que también podamos hacer ese tipo de servicio y a veces lo menospreciamos. Ah, no, tal persona solo coloca las sillas. Creo que también es importante que sepamos reconocer la labor que hacen los demás. O sea, tanto el que comparte, el que prepara la alabanza, como el que está colocando los cables para que la alabanza suene bien. Aquel que de su casa coge un kilo de arroz y va y se lo lleva al vecino porque sabe que tiene necesidad. Cuando vemos a alguien que tiene necesidad, ir a acompañarlo, limpiar su casa. Porque no es solamente el ámbito dentro de la iglesia, sino el ejemplo que podemos transmitir también a otros. Lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Lo que van a ver de nosotros. No solamente lo que digamos, sino lo que hagamos. ¿Qué últimos mensajes podríais dar? Sí, exacto. Así de lo que estás diciendo. Es decir, parafraseando un poco lo que dice la Biblia de, bueno, haz todas las cosas como si fueran para Dios, ¿no? O sea, es lo que realmente puede motivar así estés recogiendo o cualquiera, así estés en sonido. En la iglesia solemos decir que o puedes empezar limpiando baños o en sonido. Está la par. Está lo mismo, está lo mismo. Pero sí, poder tener... Imagínate que el de sonido se mosquee y le quita el micrófono del piano. Sí lo hacen, ¿eh? Sí. Nos bajan el volumen. O sea, que no toca tenerlos contentos a los de sonido también. Sí. Sí. No, bueno, no. Es un ejemplo. ¿Con qué...? ¿Con qué...? No, me gusta porque Efraín suele estar ahí delante predicando y tú sueles estar en el sonido. Entonces, creo que por ahí alguna vez ha ocurrido. Somos muy buenos amigos. Yo soy un equilibrio. Andamos juntos. Sí. Entonces, eso, saber... O sea, que lo que te motiva a hacer las cosas, ya sea esto, sea lo otro, pues que sea para honrar, para excelencia, para exaltación de Dios, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, pues fluyen las cosas, ¿no? Para poder tener esa actitud siempre. Sí, a veces los que estamos al frente o algo, a veces solemos halagar mucho al que predica o al que canta. Pero también darle las gracias de vez en cuando a la gente que no es tan visible, eso también anima. Y es parte de un espíritu de servicio, ser agradecidos, que es el conjunto, ¿no? Que sin esa cosa tampoco podría funcionar lo demás, ¿no? A mí me gusta un versículo, bueno, que todos lo conocemos, que dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Y me llama mucho la atención el que diga como a ti mismo. Entonces, esto me lleva a pensar en cuando sirves, que des lo mejor, ¿no? Tú para ti querrías lo mejor, pues, dalo a los demás, ¿no? Y por eso me gusta esto de al prójimo como a ti mismo. Entonces, que tengamos, como comentabas, ese amor, ¿no? Por los demás, pues, como lo tienes por ti mismo, ¿no? Y entonces eso, servir a los demás, creo que es súper importante y realmente hacerlo lo bien que lo harías también para ti, ¿no? O sea, que cuando quedemos para comer el cacho más grande se lo daré a los demás. No, hablando acerca de cuando estás en la parte de atrás, yo he tenido la oportunidad de estar en la parte de adelante, pues, ya bien sea campañas, bailando, hablando, lo que fuera. Y también he estado en la parte de atrás enseñando a otros. Puedo decir que mi mayor satisfacción ha sido ver lo que otros han logrado, quizás por mi ayuda. O sea, claro que uno se siente bien cuando está ahí bailando y vienen los demás y te dicen, ah, qué bien has bailado. Pero cuando escuchas esas voces que dicen, ah, mira qué bien lo están haciendo, o guau, lo que... No sé, creo que es más importante, la Biblia lo dice, es mejor dar que recibir. O sea, el hecho de cuando tú estás experimentando eso, o sea, que os animo a todos, los que no estéis acostumbrados a experimentar ese tipo de cosas, que lo hagáis. Porque realmente da más satisfacción cuando sirves a otros que cuando otros te sirven a ti. Creo que a veces es este incómodo, ¿no? Cuando te querían llevar la Biblia, a veces te sientes como incomodado, ¿no? Sí, nada, y una cosa que caigo ahora en cuenta de poder hacer énfasis es que realmente cuando existe ese amor, ¿no? Los unos por los otros, nos servimos y tal y eso, al final de cuentas, eso se, de alguna u otra forma, inevitablemente, eso se refleja en la sociedad, ¿sabes? Y al final es como un conjunto, o sea, nos amamos los unos, es como cuando dice la Biblia, no, por el amor que tenéis los unos por los otros, y ellos van a conocer allá afuera que ustedes son mis discípulos, ¿no? Entonces, inevitablemente, eso trasciende. Ese servicio empieza ahí por casa, tal, pero eso trasciende a la cultura, a la sociedad, y al final también es nuestro enfoque, ¿no? Es poder traer otra atmósfera, ¿no? En las calles y en todo lado, ¿no? Pues, sin más, llegamos al programa de hoy, súper importante quedarnos con todos los pequeños detalles de este tema, la importancia del servicio a los demás, unos a los otros. Además, es un círculo, cuando nos servimos unos a otros, inevitablemente, la bendición también te va a venir a ti, no solo la bendición de servir a otros, sino que te puedan ayudar también a ti. Daros las gracias a todos y cada uno de vosotros, de verdad es un placer teneros aquí, escuchar vuestras opiniones, aprender un poquito más cada día con todos vosotros. Gracias, Paul. Gracias a ti. Gracias a ti. Y Efraín, gracias. Gracias a vosotros. Y nada más, esperar que os haya servido de ayuda, que ha sido de bendición, así como es para nosotros, y nos vemos en otro programa.